¡Ay, ay, ay! Amigos y amigos, cuando yo tenía mi madre, orgulloso me sentía, ahora que la contí, me siento desamparado. Esta va para que mi querida madre, Anselmo Avilés, que Dios la tenga en su santo reino. Escucha a la madre, ¡ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Canto a mi madre, yo le canto con dolor, las fechas dos de mayo, no quisiera recordar. Música Muy triste se alejaba, la ciudad de UNP, muy triste se alejaba, muy triste se alejaba, para nunca más volver. Música Madiosita yo te ruego, mándame tu bendición, mándame tu bendición, para poder cantar mejor. Música Y para todas las mamás, que se encuentran allá en el cielo. Música 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 Yo le canto a mi madre, yo le canto con dolor. Música Música La fecha dos de mayo, no quisiera recordar. Música Muy triste se alejaba, la ciudad de UNP, muy triste se alejaba, muy triste se alejaba, para nunca más volver. Música Música Madiosita yo te ruego, mándame tu bendición, mándame tu bendición, mándame tu bendición, para poder cantar mejor. Música 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 Música